Estas pues de los paréntesis en segundo de la ESO o así, de matemáticas, digamos, lo que se iba haciendo primero. Vale, pues ahora, una vez que ya hemos visto eso, pues vamos a adentrarnos en cómo son cada una de las puertas lógicas. Vamos a empezar con la primera de todas, de las elementales o simple, y vamos a empezar con la puerta AND o multiplicadora. Que hemos dicho que era la puerta también I, ¿no? La puerta I. Pues por ejemplo, el elemento 5, 4, 0, 8, VAG 74, 0, 8, es decir, ese chip, ¿vale? O ese circuito integrado, ¿de acuerdo? Este chip que tiene ese número. Bueno, pues esa, que sepan que es una puerta AND, ¿de acuerdo? Es decir, su funcionamiento interno, pues es una puerta AND. ¿Y qué es lo que hace la puerta AND? Bueno, pues hemos dicho que multiplica, ¿no? Lo primero de todo, lo que tenemos que saber es su representación. ¿Cómo la representamos? O símbolo, ¿de acuerdo? Representación o símbolo. Bueno, pues nos vamos a quedar de todas las representaciones que hay, nos vamos a quedar con la que sigue la norma M y L. ¿De acuerdo? Entonces, esta puerta, el símbolo, tendríamos las dos entradas, o las tres o las cuatro, las que fueran, es como un cuadrado que termina en un arco. De acuerdo, ¿de acuerdo? Y esta es la salida. Esta es la entrada A, esta es la entrada B, y esta es nuestra puerta AND. Si es multiplicadora, ¿qué creen que hará con los valores de entrada? Efectivamente, lo multiplica, sería A por B, ¿de acuerdo? Simplemente los multiplica. Entonces, digamos, su equivalencia eléctrica, pues sería como un circuito que es en serie, ¿de acuerdo? Como un circuito en serie. Yo tenía aquí las entradas, ¿no? Y esta, digamos, sería la salida, la respuesta. Entonces, ¿por qué se dice que es I? Bueno, porque solo si A y B no están fijados, pues entonces es cuando la lámpara luciría, ¿de acuerdo? Por eso, digamos, su equivalencia eléctrica, pues sería como esa. Y su tabla de la verdad. Bueno, pues no te ha hablado de la verdad, sería la siguiente. Ponemos el valor de entrada y la salida. Empezamos con los ceros, con el uno, este de aquí, y este de aquí. Y ahora, conforme a las operaciones lógicas que hemos puesto, pues a ver qué valor de salida me daría. ¿Cero por cero qué sería? Vale. ¿Cero por uno? ¿Cero? ¿Uno por cero? ¿Cero? ¿Y uno por uno? Bueno, uno por uno, ¿no? Bueno, pues esa sería la tabla de la verdad, ¿de acuerdo? De esta puerta. Es decir, esta sería su tabla de la verdad. ¿De acuerdo? Importante, bueno, pues simbolito. Para saber cómo es, cómo identificar. De tal forma que si yo tengo una función lógica, que es así, a por b, por c, por cero, etcétera. Como todo esto son multiplicaciones, bueno, pues, lo que me está haciendo es una referencia a una puerta lógica, que es an, ¿de acuerdo? Multiplicación, entonces, an. ¿Vista lo que es la puerta an? Dígame. La puerta an, ahora nos vamos a ir a la puerta or. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir a la puerta or. Bueno, pues esta de aquí, hemos dicho que esta era una sumadora. ¿De acuerdo? Sumadora. Sumadora o también, le vamos a llamar, o. Siguiendo el mismo orden, bueno, pues vamos a ver con él la simbología, o el símbolo. Bueno, pues, tenemos aquí, tiqui, 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 tiqui. Esta es como, pues como si fuera una punta de flecha. Es este símbolo. Y esa es la salida, salida, a, b. Como esta es una sumadora, ¿no? Bueno, pues a la salida me tendré el valor de a más b. El circuito de tipo eléctrico. ¿Qué equivaldría? Bueno, pues esta sería, por ejemplo, un paralelo. Vamos a poner aquí en este. Y nuestra lampada. Esto es la, esto es la, ahí. De tal forma que como es o una u otra, pues si yo cierro a, la lámpara va a brillar, ¿no? Si yo cierro a, pues la lámpara va a brillar. Si cierro a los dos, pues igualmente. Entonces, pues eso digamos que esta es una o, es decir, o una u otra. Que vamos a dibujar ya lo que sería la tabla de la verdad. Tengo aquí la entrada y la salida. Ah, bueno, pues que si cierro a alguno u otro, pues que se enciende, ¿vale? Es un poco para, pues eso, para... Ah, vale. Esto de aquí, ¿no? El símbolo este de aquí. Vale, bueno, pues esto sería o tierra o masa. O si está en inglés, pues el brown, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo. Pues ahí, eléctricamente, el polo negativo. Vale, pues vamos con la tabla de la verdad. 0, 0, 1, 0. Uy. 0, 1, 1. Bueno, 0 más 0, obviamente 0, ¿no? Este de aquí, 0 más 1, me da 1, 1. Y 1 más 1, pues no son 2, sino en este caso sería 1, ¿de acuerdo? Entonces, estas serían las tres posibles estados, o las tres probabilidades que habría. Con la tabla de la verdad de una puerta, o, ¿de acuerdo? Y ya para terminar con las puertas elementales, o las simples, pues vamos con la negadora, ¿de acuerdo? La puerta negadora, o la nota. Sí, 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 tranquilo. A ver, lo dejamos ahí, y que lo copien tranquilamente, y ya pasamos. Pues vamos a ver la note, o negadora, o inversora. Bueno, pues esta, el símbolo, es como un triangulito. Y a la salida de este triángulo, le pongo esa bola. Pues esa bola, lo que quiere decir, en cualquier simbología, es una negación. De tal forma que si este es el valor de entrada, pues la salida es lo contrario a la entrada. Si este es A, pues ha negado, que hemos dicho que es con un sombrerito, ¿de acuerdo? Y en cuanto al circuito eléctrico. Bueno, pues este es un poquito más complejo de entender. Entonces imagínense que yo tengo un interruptor. Que está siempre abierto, siempre cerrado. Pero digamos que la respuesta, al introducir esa puerta a la not, esa puerta a la not, es la contraria. ¿De acuerdo? Entonces. Vamos a poner, pues, un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos un pía. Un pequeño interruptor automático. Entonces, vamos a imaginar que, bueno, pues lo tenemos ahí cerrado. ¿De acuerdo? Pero que introducimos aquí, un elemento que hace o que actúa de puerta a la not. Y esta es mi lámpara. Si por aquí llega la corriente, no, el valor A, ¿no? Pues simplemente, ¿qué es lo que creen que hará, digamos, esa puerta a la not. ¿Qué es lo que hará con la lámpara? Sí, 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 perfectamente. Vale, pues a ver, para explicar un poco, digamos, la equivalencia eléctrica, ¿vale? La equivalencia eléctrica, bueno, pues sería ese tipo de circuito, ¿de acuerdo? Que sería un circuito, pues, por ejemplo, que está siempre cerrado o siempre abierto. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que hace la puerta not es lo contrario, pues, de lo que uno piensa, ¿de acuerdo? Entonces, imagínese que este es el interruptor de casa, el diferencial. Yo lo tengo siempre cerrado, ¿no? Y por lo tanto, hay corriente, ¿no? Pero, a continuación de ese elemento, yo le pongo una puerta not, ¿no? Entonces, la puerta not, ¿qué es lo que hace? Pues, entonces, como esto me transforma ese valor a en lo contrario, pues, entonces, apagaría la lámpara. ¿Vale? Simplemente, pues, para que vean que el not es lo contrario por lo que uno piensa. Simplemente era para eso, para poner así como un ejemplo gráfico que se entendiese mejor que este. Nada más que eso. ¿Entendido? Vale, entonces, ahora la tabla de la verdad está muy simple. Porque simplemente, pues, es un valor. Entonces, tenemos A. Y la salida. Bueno, pues, si A vale 1, la salida es la contraria, en este caso es 0. Y cuando este vale 0, bueno, pues este vale 1. Esa que es muy sencilla la tabla de la verdad. Bueno, pues, sí. Entonces, las que son las elementales, estas tres, las hemos entendido, ¿de acuerdo? Las combinaciones. Entonces, de las combinaciones solo vamos a explicar la NAND y la NOR, ¿de acuerdo? Y digamos que la otra, simplemente que sepan que la SOR, pues eso es la función dilema. Y como es muy compleja de explicar ahora mismo con los conocimientos que tiene y tampoco aporta mucho más de lo que es esta unidad de trabajo cero, que simplemente los conceptos elementales, pues lo dejamos ahí, simplemente sabiendo que existe y ya está. Y empezamos con la primera, que es la NAND. Entonces, la NAND, hemos dicho que cogemos una puerta AN y la mezclamos con una puerta NOT. Y por eso se llama multiplicadora inversora. Importante, el símbolo. Bueno, pues el símbolo, en principio, pues cogemos un símbolo de un AN y le tenemos que añadir una negación. Entonces, el símbolo del AN era este de aquí, ¿no? Y como lo tenemos que añadir una negación, pues le ponemos aquí la pelotita. Y esta es la salida. Pero, si se llama también multiplicadora, ¿qué tendré que hacer? Digamos que primero yo lo multiplico, es decir, hago A por B, pero este resultado, esta multiplicación, pues la niego, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la operación que hace la puerta NAND. Que sepa que simplemente, bueno, pues esto de aquí equivale a lo mismo que esto de aquí. Vale, es simplemente me interesa que sepan esa propiedad. Que esto de aquí lo puedo poner como eso de ahí, ¿de acuerdo? Es una propiedad, al igual que yo, pues la que conocen ustedes de esto. Que es lo mismo que, bueno, me he puesto aquí. Que lo puedo poner de diversas maneras, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente es una propiedad, ¿vale? Una propiedad del álgebra de PULL. Que, bueno, pues me permite hacer o una operación o la otra dando el mismo resultado. Ahora, el circuito de este es un poquito más complejo de entender. Porque, claro, si es una multiplicadora, uno entiende que en principio va a ser un circuito en serie. Pero, claro, si a la vez es inversora, pues ahí no es tan fácil de ver. Entonces, el circuito que más se parece o que da respuesta a este tipo de elemento, pues es el siguiente que les voy a mostrar. Pues sería este de aquí. Ahí está mi amparita. Y estos, pues serían mis dos valores. Entonces, como un paralelo, pero con, digamos, estos interruptores de siempre he empezado. Hace lo contrario. Entonces, vuelvo a repetir. Este circuito que he pintado, digamos, es el que se comportaría como una puerta nace, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora la tabla de la verdad. Pero para completar esta tabla de la verdad, tienen que tener en cuenta esa operación de salida, ¿de acuerdo? Es decir, necesitamos tener en cuenta... Entonces, vamos allá. Pues tengo aquí el valor de A. El valor de B. Y la salida. Cero. 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 El primero. ¿Qué valor me daría? Uno. Uno, porque ya haría, ¿no? Cero por cero, ¿no? Y claro, como es lo contrario, pues entonces es uno, ¿vale? O también podría hacer cero negado más cero negado y me da uno. ¿De acuerdo? El segundo valor. Cero, ¿no? Uno. 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 Pues a ver, yo lo que haría, estaría haciendo un cero negado, ¿no? Más un uno negado, con lo que este se transforma en uno, más este que se transforma en un cero, pues entonces me da uno, ¿no? ¿De acuerdo? El siguiente no lo pongo, porque es uno, ¿no? Porque es lo mismo, pero a la vez. ¿Y el último? Cero. Cero, ¿no? Porque es lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, vean que es un poco el único que da respuesta a esto. Es decir, que cuando estos dos interruptores estuvieran encendidos o con corriente, ¿no? Pues la lámpara se apagaría. Si está al contrario, pues entonces se encendería. Entonces, por eso que es una multiplicación y luego una inversión, ¿de acuerdo? Entonces, esa, quédense, importante con la operación que hace, porque si no, no sale la tabla de la verdad. Y el simbolito, acuérdense, que es como una AN y esa pelotita, ¿vale? Esto es lo que introducimos de la negación. Dígame. ¿Y la vida real esto con qué es? A ver, pero ¿algún práctico real? Pues, a ver, en la vida real esto se basa en los automatismos, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber un automatismo que, por la circunstancia que sea, tengamos un circuito pensado con dos pulsadores, que, bueno, pues haya programado para, bueno, estén pulsados los dos, pues entonces apague, ¿de acuerdo? Pues sería un ejemplo. Pues, por ejemplo, puede ser el automatismo de control de un motor, el automatismo de control de una línea de producción, el automatismo también, pues, de la domótica de las casas, etc. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto sería un poco más directo, pero sería, por ejemplo, un automatismo de gestilo, ¿de acuerdo? Es decir, que aunque tenga corriente, pues, evidentemente, al apagarlo, o si tienen dos pulsadores, pues, por ejemplo, que lo apagase, ¿de acuerdo? Cuando estén presionados, sería un tipo de, ese tipo de automatismo, o ese tipo de puerta, ¿de acuerdo? Pero, lo realizaría de forma, a lo mejor, automática. No sé si me explica. Bueno, pues ahora, una vez que tenemos eso, pues entonces ahora vamos con la última puerta lógica, ¿vale? Para tenerlo en mente. Entonces, la última, porque ya la SOR no la vamos a dar, porque es demasiado complejo, que sería la NOR. NOR, N, O, R, que la NOR, hemos dicho que es una sumadora, más una inversora. Entonces, digamos que primero lo sumamos y luego lo invertimos. Bueno, pues, lo más importante, el símbolo, símbolo, pues, el símbolo, pues, sería como el de una puerta NOR, que era este. Entonces, de momento, ahí yo estoy haciendo la suma, pero si le quiero invertir, pues, ahora hago la pelotita, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Con lo que, en este caso, la función salida, bueno, pues, es la suma. Y luego niego esa suma, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, que sepa que esto es lo mismo que... que es eso de ahí, ¿de acuerdo? Esto sería la puerta NOR. Entonces, es importante que la operación para completar la tabla de la verdad es esta de aquí. La operación para completar la tabla de la verdad es esa de ahí. En cuanto al circuito, bueno, pues, en cuanto al circuito, pues, si la sumadora, en principio, era un paralelo, ¿vale? Pues, al tener que dar respuesta a la negación, pues, aquí se convierte en un circuito en serie, pero, en este caso, con los interruptores de siempre cerrado. Entonces, vamos a ver... Ese sería el circuito eléctrico que da respuesta a una hora, ¿de acuerdo? De tal forma que, pues, va a ocurrir, pues, lo contrario de lo que uno piensa. Y, por último, la tabla de la verdad. Tabla de verdad. Que os recuerden que hay que completarlo, en este caso, con esa de ahí. Es verdad, porque es la nor, ¿vale? he puesto ahí muchas gracias por la correncia a ver si quieres todo bajar estamos aplicando la puerta NOR NOR y arriba creo que he puesto un NOR así que no estoy seguro mal, si pues a ver vamos con la tabla de la verdad 0, 0 nuestro 1, nuestro 0 el 1, el 0 el 1 y el 1 pues a ver por ejemplo pues a ver que me diga alguien el primer valor pues el primer valor yo haría lo que es 0 más 0 y ese resultado lo negaría entonces efectivamente en este caso es un 1 a ver a ver dónde está el lápiz aquí el siguiente valor 0 el siguiente es un 0 correcto, vale porque haría lo contrario este como es el mismo es 0 y el último 0 también de acuerdo entonces digamos que esa sería la tabla de la verdad que responde a esa ecuación bueno pues aquí estaríamos o habríamos terminado con lo que serían las puertas lógicas de acuerdo así serían las puertas lógicas y ahora lo que vamos a hacer es para ver un poco si me han entendido pues voy a poner una función de acuerdo voy a poner una función lógica y a través de esa función lógica pues vamos a ver si podemos ser capaces de representar lo que sería la función lógica que les voy a poner de acuerdo entonces vamos a poner una vez terminado esto un ejemplo y ya con eso pues terminamos prácticamente la clase imagínense que yo les pongo la siguiente función lógica vamos a llamar f y f está pues esta de aquí más esta de aquí por esta de aquí de acuerdo entonces voy a aprender primero me voy a parar en ese paréntesis y les digo o les pregunto mejor dicho esta operación o ese paréntesis a qué función de las a qué puerta lógica de las explicadas responde sí 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 no sé gracias a qué a qué puerta lógica corresponde ese paréntesis a la hora no pues es una suma como es una suma bueno pues como es una suma pues entonces es una hora de acuerdo entonces yo ya sé que tengo que dibujar una hora pero ahora yo les pregunto y el valor de entrada puede ser efectivamente claro esto es una nota con lo que bueno pues antes de nada pues tendríamos que tener enganchado a este una puerta nota de esta forma aquí ya sí que es la entrada ¿no? tengo la entrada me la niega es decir aquí me da el alegado y aquí la salida pues ya esta salida sí que me hace eso el circuito hasta ahí y ahora pues a ver con el circuito imagínense que a lo que yo he llamado esto de aquí le voy a llamar ¿no? de tal forma que esto me quedaría así claro claro sí que todavía no he puesto no he puesto nada esta puerta de aquí lo que es la multiplicación sería una AN ¿vale? entonces esta multiplicación es una AN y efectivamente claro me falta la entrada que no la he puesto todavía que sería la variedad del BLC ¿vale? con lo que a ver me va a quedar así muy grande esto esta de aquí haría ahí y esto de ahí haría ahí ha hecho el seguro de oro de una horna hay verdad perdón que me cuesta ya dibujar lo copia así literal a ver vale ahora y esto sería de tal forma que ya si esto de aquí no la salida que me da ese circuito pues ya si quieres la función que yo estaba buscando esta más esta porque es esa que la multiplicaría por la entrada ¿de acuerdo? entonces se había entendido un poco digamos lo que pretendía es decir que a partir de una función lógica bueno pues sepan deducir las puertas lógicas que están implicadas y por lo tanto bueno pues puede hacer el diagrama con eso simple tendríamos la AN o multiplicadora bueno o también I ¿de acuerdo? la O o sumadora o vamos a ver también o la inversora NOT o también algunas veces se la llama negadora que es lo contrario y si hacíamos una combinación de esas elementales bueno pues teníamos las complejas teníamos una que era la NAN NAN que era si yo juntaba una AN y una NOT entonces era multiplicadora inversora una NOR si yo mezclo un NOT con un OR y una SOR que bueno nos quedamos con el nombre pero esta es que puede ser mezcla de una AN con una OR y con una NOT ¿de acuerdo? entonces también se la suele llamar y lo dejamos solo en eso como función guinema ¿de acuerdo? entonces esas son las puertas básicas que hay y ahora vamos a ir una por una para ver qué es lo que hace